Estamos aquí con... ¡La Tracalosa de Monterrey! Y pues estos muchachos andan bien borrachos de amor, ¿eh, da? Que es lo único que oigo en el escenario yo, que están cantando. Bueno, es que fíjate que, ¿quién no ha perdido alguna vez un amor y que haya sufrido y haya agarrado a la borrachera? ¿No te ha pasado a ti? No, no, yo me alejo eso del amor. No, no, yo soy bien solterita, yo no necesito nada de eso. Ah, no, muy bien, estás como yo, pero pues nos tocó interpretar esta rola, entonces tuvimos que agarrar una novia dos días y luego terminar para podernos inspirar. Bueno, ¿cómo que dos días nomás? Nomás para podernos inspirar, saber que se sufría. Y no sufrí, pero teníamos que cantar. Nomás inspirarte. Sí, ¿no? Con un salón. Entonces, esos no es borrachos de amor, entonces esos no es más bien borrachos de tentación, ¿no? Yo creo que sí. Y pues a ver, cuando se emborrachan, no de amor, pero se emborrachan de otras cosas. Nosotros tomamos puro jugo, somos chicos deportistas, agua, jugo, corremos toda la mañana, tres horas diarias, nunca hemos tomado alcohol. Ah, de cierto. No, así nos ha tocado emborracharnos, tenemos varias anécdotas de que de repente agarramos la jarra de la fiesta en los días de descanso, me comparese desnuda y andan corriendo por todas las calles, es puros relímpulos de esos. ¿Y qué es lo que prefieren? ¿Tomar un tequilita, una modelo? Un mezcal. Un mezcal. Un mezcal. Y cómo les va ahorita la gira, que pues anda bien popular, especialmente con esa canción ahorita. Bendito Dios, andamos muy bien, compartiendo un poquito de la gira en México, un poquito de la gira en Estados Unidos, para arriba y para abajo. Vamos para Colombia, vamos para Guatemala, gracias a Dios. No tenemos con qué pagarle a Dios tantas bendiciones que nos ha dado y el apoyo de toda la gente. ¿Y no quieren pasarle su cuenta de Facebook, de Twitter? Claro que sí, que nos busquen en Facebook como Banda La Tracalosa Monterrey, en el Twitter, arroba Banda Tracalosa. Nos piden las redes sociales de cada uno de nosotros, nosotros las pasamos para que estén en contacto las muchachonas. Los pelados también, ¿por qué no? Y a ver, ¿no nos quieren dejar de una canción? Claro que sí. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida, gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!